Bienvenidos a nuestro proyecto Google Developers Academy, donde expertos de nuestras comunidades de habla hispana en América Latina te enseñarán algunas de nuestras herramientas, productos para desarrolladores, APIs y nuevos trucos. El curso está dividido en cinco partes. Te invitamos a verlo y aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos al curso de Introducción al Desarrollo Web HTML5 con Google Drive. Mi nombre es César Antón Dorantes, Google Developer Expert para la plataforma Google Drive. En esta lección, vamos a repasar los conceptos más importantes que vimos a lo largo de este curso. Características principales de HTML5. Estructurar archivos en aplicaciones HTML5. Compartiendo archivos y carpetas con Google Drive. Introducción a Google Charts. Introducción a Google Spreadsheets. Y conectando tu aplicación con Google Spreadsheets. ¿Están listos? ¡Comencemos! En la lección 1 vimos Estructura de documentos HTML5, en donde aprendimos cuál es la estructura general de estos documentos. Estructura de archivos en aplicaciones HTML5. Aquí repasamos cómo debemos acomodar nuestros archivos para las aplicaciones HTML. Webhost en gratuito usando Google Drive Public Folders. Aquí aprendimos cómo utilizar Google Drive para guardar nuestras páginas de forma gratuita. Sincronización automática con Google Drive. Esto nos ayudó a aprender cómo utilizar Google Drive para mantener nuestros datos sincronizados con la nube de forma automática. Y finalmente, realizamos una práctica donde armamos nuestra primera aplicación HTML5 hosteada en Google Drive. En la lección 2 vimos Introducción a Google Charts, en donde te presentamos las características principales de Google Charts. Mi primer gráfica con Google Table Charts, en donde aprendimos cómo hacer una tabla muy básica utilizando información ingresada manualmente. Google Pie Charts. Aprendimos cómo transformar esta información en una gráfica de pastel. Y finalmente, elaboramos una práctica en donde armamos una aplicación HTML5 con Google Charts. En la lección 3 aprendimos Introducción a Google Spreadsheets, en donde vimos las características generales y cómo Google Spreadsheets permite a los programadores crear bases de datos fáciles de interpretar. Conectando tu aplicación con Google Spreadsheets, en donde aprendimos cómo conectar Google Charts con la información en tiempo real de Google Spreadsheets. Y finalmente, realizamos una práctica en donde conectamos tu aplicación HTML5 con la nube de Google. En la lección 4 vimos los siguientes temas Creando un nuevo proyecto de Google Cloud Console, que es tu punto de entrada para desarrollar con Google. Activando la API Google+, la cual es necesaria para poder usar el botón de Google+, Login. Cómo registrar una app en la nube de Google. Las características del botón de Google+, Login. Y finalmente, cómo agregar el botón Google+, Login en aplicaciones HTML5. Con esto concluimos el repaso general de este curso. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y que los inspire a crear grandes proyectos HTML5. Si deseas hablar conmigo sobre algún tema sobre desarrollo web HTML, no dudes en buscarme mi perfil de Google+, directamente por mi nombre. Espero verlos pronto nuevamente. Y recuerden, sigan programando.